El cintro que termina con 2.000 Si lo clavan lo ganan La tira menor fa Palo y se lamentan La que se acaban de perder Esa toque Muevan la pelota Que lindo que se ve desde acá arriba Le pega una Ahí está Eso Me aseguran Que no tiene un cañón En ese botín Que pedazo de gol Em Moon Game Mediaraus Quanta Quanta Quanta